La reforestación es un método de repoblación vegetal de un territorio determinado que ha sufrido de algún daño, como un incendio, una plaga o una deforestación, con el fin de restaurar su hábitat. En la reforestación siempre se emplean las mismas especies vegetales que habitaban el territorio antes del daño causado. Por otra parte, la aforestación es un término proveniente del inglés afforestation, que consiste en una reforestación mediante especies diferentes a las que se encontraban en la zona afectada en el pasado, con la intención de darle otro uso diferente, como puede ser la creación de un nuevo ecosistema o generar una zona económica para la obtención de recursos madereros.